¿Cómo se puede cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cómo se puede cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la defensa de sus más altos valores como patriota y en defensa del derecho que tenemos a la independencia, a la justicia y a la paz? ¿Lo jura usted? ¿Cómo se puede cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Lo juro por mis hijos, por mi patria, por la familia venezolana? Yo soy mi seren, me desearé el bien de la patria. Si no, que os lo demanden. Queda usted investido. Gracias. 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 Gracias.